Hoy en Antena Noticias, trágico bombardeo de hospital en Gaza. Aprueban extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Expulsan alumno por violencia digital. Conductora embestida por tren. Además, Antena el Momento. Antena Noticias En temas financieros, el tipo de cambio peso dólar cerró como la divisa más depreciada. Cotizó 18 pesos, con un retroceso de 0.68% o 12 centavos por el déficit fiscal del presupuesto 2024. El conflicto de Israel Jamás y la política restrictiva de la Reserva Federal. El hecho de que el peso haya sido la divisa más depreciada implica que hay fundamentales económicos detrás y no solo la fortaleza del dólar. En el mercado financiero, hoy continuó la cautela debido al conflicto Israel y Jamás y la expectativa de que la Reserva Federal pueda mantener las tasas de interés altas por un largo tiempo. Ayer martes entró el frente frío número 6 en México, provocando un descenso significativo de las temperaturas en diversas regiones del país. Según pronósticos meteorológicos, espera, mire, que algunas zonas experimenten temperaturas tan bajas como menos 5 grados Celsius en los próximos días. Además, las autoridades han emitido un llamado a la población para que permanezca alerta a los avisos de prevención y cuidados que se difundan en los medios oficiales. A través de redes sociales circula un video en el que se observa que un presunto chofer de taxi golpea a un adulto mayor, conductor de un auto particular, ante la mirada de varios peatones y automovilistas. La grabación muestra que los hechos ocurren en el crucero de Santa María Escotel, en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, al oriente de Oaxaca. Ante estos hechos, la Secretaría de Movilidad adelantó que se tomó conocimiento del video recriminable, por supuesto, la manera por demás salvaje en que actúa este sujeto. La Unidad Especializada de Investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales y Fraudes logró la vinculación al proceso de Oscar N. al señalarlo por el delito de fraude. Esto después de que esta persona habría sido contratada para el resguardo y traslado del recurso que se generó del boletaje para el palenque de la Feria Nacional Potosina, edición 2018. Sin embargo, al entregar las cuentas, bueno, se registró un faltante de más de 400 mil pesos que no fue acreditado por el señalado, quien se asegura que perdió dichos 400 mil pesos. Una mujer de 31 años de edad, identificada como Belinda Alejandra, perdió la vida cuando su vehículo fue embestido, mire, por un tren en el municipio de Tamasopo, ubicado en la zona huasteca de San Luis Potosí. Fue la entrada del barrio El Cafetal, conducía a ella un Chevrolet Spark de color gris. Según testigos, su vehículo se detuvo en las vías justo cuando el tren se acercaba. Pese a los intentos de poner en marcha, su automóvil no lo logró, por lo que decidió bajar del vehículo, pero trágicamente, mire, el tren la arrolló. Fue auxiliada y llevada al centro de salud, pero al poco tiempo falleció. Fatal accidente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este miércoles la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se consuma así el recorte anunciado por unos 15.280 millones de pesos que ha tensado durante las últimas semanas las relaciones entre el Ejecutivo y la Judicatura. Los trabajadores han protagonizado protestas durante los últimos días e incluso amenazan con un paro nacional para finales de este mes. Entienden que el tijeretazo pone en peligro derechos adquiridos para más de los 55.000 empleados del Cuerpo Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido, sin embargo, que el recorte no afectará a los trabajadores y que va destinado a los privilegios de los de arriba. La oposición ha subrayado que el paso de este miércoles es la antesala de la profunda reforma judicial que pretende llevar a cabo Morena durante el próximo sexenio. En la votación no hubo sorpresas. Tras un debate de cinco horas, Morena y sus aliados aprobaron justamente el dictamen con 260 votos, mientras que la oposición PAN, PRI, PRD y MC lo rechazó con 196 en contra. El Instituto Politécnico Nacional anunció la expulsión definitiva de un alumno que ha sido acusado de cometer violencia digital contra sus compañeras universitarias. El joven, identificado como Diego N., mire, era estudiante de mercadotecnia en la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, y ha sido dado de baja definitivamente de la institución. Según un comunicado de esa institución del lunes 16 de octubre, dice textual, el IEPN informa que el proceso legal en contra del alumno se mantiene en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ratifica su postura de coadyuvar con información, destacó. Además, la institución educativa refrendó su compromiso de no tolerancia ante la violencia de género, el abuso y el acoso. Y mire, las cosas no pueden quedarse así. Existe la ley Olimpia. A través de esta reforma legislativa se reconoce justamente la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel. Daremos seguimiento al proceso penal que se le siga a este sujeto. Se le hizo muy fácil atentar contra la imagen de las alumnas y ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. Cientos de personas murieron ayer martes en un ataque contra un hospital en Gaza. Según las autoridades palestinas, en el incidente más mortífero en la Franca desde que Israel declarara el estado de guerra el pasado 7 de octubre tras la ofensiva de Hamas en su territorio. El Ministerio de Salud de Gaza cuantificó en 500 las víctimas mortales del bombardeo al hospital Al-Ali en el centro de la ciudad de Gaza. Las autoridades de la Franca, gobernada por Hamas, atribuyen la masacre a un ataque aéreo de Israel, algo que el ejército y el gobierno israelíes negaron. La oficina de prensa del gobierno de Hamas en Gaza afirmó que cientos de víctimas han quedado atrapadas bajo los escombros y calificó el ataque como un crimen de guerra. El hospital albergaba, mire, a cientos de enfermos y heridos y a personas desplazadas de sus hogares por la fuerza, agregó. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó justamente en Israel para mantener una reunión crucial con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El objetivo del encuentro era abordar temas de interés mutuo y fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Biden fue recibido con honores y se llevó a cabo un diálogo fructífero en el que se abordaron cuestiones políticas, económicas y de seguridad. Sin embargo, la visita del presidente estadounidense se vio empañada por un trágico suceso, ya que además, después del bombardeo al hospital de Gaza, los líderes de Jordania, Egipto y la autoridad palestina cancelaron la reunión que tenían precisamente programada con el presidente Biden. En un mundo de abundancia y riquezas naturales, no debería haber lugar para la pobreza. Y sin embargo, mientras ayer, 17 de octubre, conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, casi 700 millones de personas apenas tienen para sobrevivir, pues viven con menos de 45 pesos al día. Más de mil millones de personas viven privadas de sus necesidades básicas, como alimentos, agua, atención de la salud y educación. Miles de millones más carecen de saneamiento y de acceso a la energía, puestos de trabajo, vivienda y redes de protección social. Mientras tanto, los conflictos como los actuales, la crisis climática, la discriminación y la exclusión, en particular de las mujeres y las niñas, agravan el sufrimiento. Aquí en San Luis Potosí también se aterrizó el tema, tomando acciones en el Día Mundial para erradicar la pobreza, que lleven a la población a mejorar su condición de vida, al ayudar a reducir sus gastos y fortalecer a las familias en salud, alimentación, ayudas funcionales, asesoría legal, apoyo psicológico. Es inaceptable la desigualdad de clases. Todos tenemos un granito que aportar para mejorar por lo menos nuestro entorno y de quienes nos rodean. Siga, minuto a minuto, toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez, excelente miércoles, cuídese mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!